¿Qué pedo que les enchufes? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Weferio Juegos No mames Que poca madre Ah ya, me vale verga Esta vez tenemos noticias muy muy, pero muy interesantes para ti Porque te amo y ahí van, para ti, solo para ti La primera noticia tiene que ver con el nuevo personaje de Smash Bros Que va a salir pronto, muy pronto, más pronto de lo que esperas yo creo Tú sabes que desde que anunciaron el Fighter Pass Todos estábamos como, wow, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a sacar? Sacaron al Joker de persona, pueden sacar a quien sea Y aparte ellos dijeron, oigan, a ver, vamos a sacar el Fighter Pass Pero no esperen cosas así simples como, ah, van a salir weyes de Nintendo Así, no, 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 no Nos vamos a rifar y vamos a sacar weyes ultra raros y super mega invitados Y hasta ahorita han sido Joker, Banjo, Terry y Hero O sea, ahorita ha estado muy 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 cabrón El Hero era el único que se esperaba Que se esperaba que sí fuera a estar en el juego Pero los demás, o sea, han sido ultra sorpresas Cosas súper 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 raras Cosas que nadie esperaba Y ahorita pues estamos a la espera del último Que seguramente va a ser el más cañón Y, gracias a Dios, la eShop fue la que habló Y filtró sin querer, estoy seguro ¿Cuándo va a salir el nuevo peleador de este pase? Y el día va a ser el 29 de Febrero El día extra de este año Porque recuerda que este año es año bisiesto Si tú no sabes qué es esto, pues regresa a la primaria Pero, sabes que estaría súper chingón Que en este año bisiesto O bueno, en este día extra, por así decirlo Fue un personaje relacionado con algo del tiempo Así como un viajero en el tiempo O alguien que lo controle O alguien de Chrono Trigger No sé, algo así estaría verguísima Pero no creo que pase O sea, creo que va a ser alguien Pues, obviamente, espectacular Pero no creo que sea alguien relacionado con el tiempo Aunque estaría, puta, estaría increíble Yo creo, sinceramente, que va a ser o Crash O el Master Chief Muchos dicen que va a ser el Master Chief No entiendo por qué dicen eso No se me hace como algo que podría suceder Algo normal Pero yo creo que sí puede ser Crash Bandicoot Ese sí se me hace ultra, ultra, ultra que puede ser O Travis Touchdown O sea, neta, si es Travis Touchdown Ay, Dios, no sé qué va a hacer de mi vida ahora Porque voy a ser adicto al Smash nuevamente Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia Los de Smash Bros. han estado siguiendo sus sueños Y neta, están metiendo a todos Y se han hecho el crossover más grande de la historia El siguiente introvertro también está siguiendo sus sueños Y nos dice lo siguiente Quiero promocionar mi canal de rap Cuando llegue a los mil subs Sorteo unos 10 segundos Tengo 13 años, pero la edad no importa Ni me impide amar el rap y el freestyle Él es Flair Así que por favor, velo a seguir en YouTube Y fomenta su sueño para que lo siga Y sea el mejor en el freestyle del mundo Esta es rápida Esta es más como algo informativo para ti Para que entiendas la vida y cómo funciona Y es que en The Witcher Pasan tres tramas, por así decirlo, principales Más como todo lo lineal En las que no sabes qué está pasando en qué momento O qué pasó antes que qué cosa Y la verdad es importante saberlo Porque así vas a saber Cómo se estaban desarrollando los personajes a la par Y también cómo empezaron Cómo fueron creciendo después, etc, etc Los tres personajes principales de la serie Son Jennifer, Geralt y Ciri Ellos son como las cabezas o los pilares de esta serie Y pues cada uno hace sus hazañas Y tiene aventuras diferentes A lo largo de la historia Pero no sabes cuál fue primero Cuál fue después, etc Así que muchos Una comunidad de fans muy grande Y muy bonita de The Witcher Hizo una línea del tiempo para ti En la que puedes ver Qué cosas pasaron Antes o después De cada personaje Y aparte también eventos Como que afectaron a todos Este, entonces está bien padre Porque la verdad está muy bien hecha Está bien dividida Y te dice qué está pasando con cada cosa Y hasta el final también Entonces te recomiendo Que primero veas la serie Para que no te spoilees Cuando leas Así cuando Geralt Este Cuando a Geralt se lo da un caballo O sea que no pasa, ¿no? Pero es un spoiler falso Que te estoy dando En vez de uno real Que está ahí escrito Entonces por favor Primero ve la serie Y luego puedes ver esta tablita Que está muy bonita Un artista recreó A personajes de Star Wars Como si fueran Pokémon Y no te imagines Que es como Ah, si va a ser R2DTube Como este estilo Pokémon Así como un animal O así No, 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 no Para nada Eso no se refiere con Pokémon Se refiere a que Hizo como pre-evoluciones Y evoluciones De cada personaje de Star Wars Y la verdad es que Le quedaron verguísimas O sea, hay unos que Están mejorcitos que otros Pero en general Están muy buenos No podría reaccionar A todos en este video Porque literal Me llevaría Todo el video Analizándolos Porque son O sea, ni te he dicho Como de cada personaje Pero mis preferidos O sea, si quieres Que haga una reacción a esto Pues puedes dejármelo En los comentarios Y puedo hacer una reacción Completa a todos estos personajes Los que más me gustaron Fueron C-3PO Es esta de huevos También me gustó mucho El de Chewbacca El de General Grievous Está pasado de verga Y el nombre también está chido El de Java de Hot Está muy bueno El de Jajar Binks Y el de Yoda También me gustaron Están muy padres Porque la verdad Si le he hecho ganas Les puso esta descripción De cada personaje Les puso sus tipos Cómo cambian los tipos Cuando van creciendo Y etc Y cada uno La verdad Está muy bien hecho Y sí está bien imaginada Como la evolución De ese personaje Me gustó mucho Lo hizo muy chingón Ya te dije Si quieres ver Alguna reacción A esto específica Pues bueno Déjamelo en los comentarios Los fans Están teorizando Como siempre A mí me tienen Vuelto loco Los fans de esta saga Porque yo soy uno de ellos Y es que Ape Escape Es uno de mis juegos Preferidos de toda la vida No sabes cuánto Me divertía con ese juego La verdad Yo creo que me lo pasé Como seis veces Así chiquito Aunque estuviera perrísimo Bueno Perrísimo En ese momento En ese momento De mi mente estúpida De seis años Pero estaba Buenísimo Me siguen gustando Muchísimo estos changuitos Me dan mucha risa Sé que es como Comedia japonesa estúpida Pero está chistoso Y es justo algo Que le estaba diciendo A Maura Que está muy cagado Que los japoneses Son como todos serios Y todos formales Y muy bien hechos Y todo Pero hay una parte De ellos Que está como corrupta O sea Es como si un disco Se jodiera Solamente una sección Y tienen como Caca en la cabeza Porque crean Estos changos raros Y en el video De presentación En el cual Se teoriza Que va a haber Una nueva entrega Por este video Sale un chango Una botarga Del chango De Apescape Hablando Y ni siquiera dice Así como O sea No es como un wey Hablando dentro De la botarga Es como Así le ponen Subtítulos Y es como Wey Que mierda O sea Porque hacen Esas mamadas Pero la verdad Está muy padre Me da risa Aunque son estupides Y si Me encantaría Me encantaría Que sacaran un remaster De este juego O incluso una nueva entrega Con el arma De la original Pero me gustaría más La remake Del juego Para 2020 Y neta Me maman sus ilustraciones Me gustan muchísimo Los colores que usan Las texturas Todo está perrísimo Este jugador Demostró Que si se puede Y si se puede Echarle ganas Esta persona Pasó de tener Sobrepeso A un peso normal O sea Tampoco te voy a decir Que está mamadísimo Y que es así El wey más mamado De la historia Pero la neta Ya bajó muchísimo De peso Ve su antes Ok Aquí ya lo tienes Su antes Y ahora ve su después Wey ve eso Ve esa mamada Ve ese cambiazo O sea Neta Neta ven ese pedo Y sabes Por qué fue todo esto Por esto Que va a salir aquí Enfrente de mí Este aparato Este aparato hermoso Que ya está aquí De este lado ahora Este fue el que lo hizo bajar Obviamente también Es algo difícil de explicar El ejercicio Porque la gente piensa Que con solo hacer ejercicio Ya es como Ah sí wey Ya traga lo que quieras Come mierda Y te va a ir bien No O sea Tienes que tener una dieta Que vaya junto con ese ejercicio Pero la realidad es que Si haces mucho ejercicio Tú solito Y tu cuerpo solito Va a ir pidiendo cosas Que le hagan Como mayor beneficio Que pura mierda Entonces tú solito Vas a cambiar una dieta Mejor Y es lo que dijo él Yo empecé a jugar esto Y dije Ah pues voy a hacer Un reto de 30 días A ver si sigo jugando Y jugó 25 minutos al día Y aparte cambió Su régimen alimenticio A algo mejor Ni siquiera dijo Que así como que neta Se acabó Así no sé El pan O sea No se ve que Toma tortillas Por su cara Y por que no es De aquí de México Pero las tortillas O sea Cosas así No las cortó O bueno No hizo algo así Tan extremo Pero pues Si fue a más saludable Y jugó Ring Fit durante 30 días 25 minutos al día Y ve neta ve El cambio que tiene Está muy cabrón La neta yo Ya recuperé un Ring Fit Porque me lo acaban de dar El rey pancake Y su esposa Porque lo habían perdido Pero ya me lo recuperaron Y así que pues Ya lo jugaré Y vamos a hacer Este reto de 30 días Incluso puede estimar El reto Y vamos a ir viendo Como cambio Y pues obviamente También comiendo mejor Y todo eso ¿no? Pero Vamos a ver que pedo A ver Ya hay teorías De que pedo Con el nuevo mapa de Fortnite O sea neta Esto No sé por qué la gente Le mama Le mama hacer teorías De todo Los foros de Reddit Se llenan O sea Reddit es famosísimo Por hacer teorías Y fanarts Y fanfics Y putas Y cosas raras Pero ok Vamos a enfocarnos En Fortnite ahorita ¿Qué pasó en el capítulo 1 Para pasar al capítulo 2? Todos están teorizando Que tiene que ver algo Con fenómenos astrales Así Astronómicos Y que en realidad Los de Fortnite Quieren representar El avance de las culturas Y como en sus inicios Para justificar las cosas Encontraban como En los astros Este O en las deidades Por así decirlo Y las deidades Las representaban con Astros El porqué de las cosas Entonces dicen que Fortnite está haciendo esto Porque al principio Fueron las grietas Luego cuando se combinaron Todo fue el agujero negro ese Y ahorita cada vez Aparecen más telescopios Por todo el mapa Del capítulo 2 Temporada 1 Y que algo va a pasar Que todos vamos a tener que ver A través de los telescopios Y va a pasar algo interesante Cuando pasemos al capítulo 2 Temporada 2 O sea todos dicen Cosas diferentes Cosas raras Cosas que ya están Un poquito fumadas Hasta eso Pero bueno Este No te voy a decir más Porque no hay más O sea es todo lo que están diciendo No sé si creer esto No sé si es una jalada No sé si tiene fundamentos Pero yo te comparto Lo que llega a mí Lo que llega a mí Es tu información No te estoy diciendo Que va a pasar algo astronómico Es muy probable que sí Porque casi casi En cada evento Ha pasado algo así No en todos Obviamente Pero la mayoría Si han tenido que ver Con algo astronómico Y entre otras noticias De forma que tenemos Es que muchos han tenido Un bug muy grande Para reclamar Las cosas de Winterfest Y están muy Muy tilteados por esto Pero Epic Ya dio respuesta a esto Y te voy a decir Cómo arreglarlo Si tú entras a la cabaña Y no lo puedes abrir El regalo O si ni siquiera Puedes entrar a la cabaña Lo que tienes que hacer Es esto Ve Abre Fortnite Trata de entrar a la cabaña Si no pudiste Pues regresate al menú principal Y juega una partida Solamente tienes que jugar Una partida No es que la tienes que ganar No tienes que durar mucho Ni nada Solamente tienes que jugar Una partida Y regresar Y ya vas a poder Abrir la cabaña Esto pasa Por alguna razón Se buggeó el juego O algo así Pero Epic dijo Que es la única manera De arreglarlo por el momento Hasta que lo parchen Y ya puedan todos Reclamar sus cosas Así que hazlo También te recomiendo Que si no has agarrado Todos los regalos Pues hazlo Porque hay cosas muy padres Y en el árbol Atrás del wey Que está sentado Es una skin de un arbolito Y también pues La última caja Es una skin muy bonita Y hay otras cosas secretas Por ahí Así que velas descubriendo Y te recomiendo Que juegues Alguien que muy seguramente Está jugando Fortnite Y está tratando De descubrir Que está pasando En este capítulo Es el siguiente Enchufe dorado Y nos dice lo siguiente Hola Durán Y a todos los cabezas Enchufe Agradecería Que se dieran Una vuelta Por mi canal De gameplays Le estoy echando Muchas ganas Thank you Así que por favor Vayan a ver A Ivan Stone Y síganlo Para que llegue Muy lejos Pasemos a la parte De preguntas La primera es De él Es Van Y me dice Durán ¿Me puedes responder La siguiente pregunta? Claro que sí ¿Qué pasará Cuando llegues al millón O más? Ya no serías dependiente Del Rey Waffle Por lo tanto Si te salieras De la familia Waffle Ya no tendrías Que estar en su familia Waffle Y tener que dar Cierto porcentaje De ganancias Dime Considerando esto ¿Te saldrías? No me saldría Porque no es tanto Como dar un porcentaje Y que yo me estoy quedando En la calle O que me quitan Como algo mío Sino que entre todos Nos apoyamos Y neta Es un plan muy chido En el que todos ganamos Bastante Y pues obviamente Si me puse a ir mucho mejor Sería una puta traición Irme cuando me va bien Si ellos me estaban apoyando Cuando no me va tan bien Entonces no, no lo haría La siguiente es de TheDarkestZero Y me dice Hola Rey Enchufeo Quería preguntarte Si jugaste Warframe Porque es un buen juego Y creo que todo el mundo Lo debería dar una oportunidad Si lo jugué Es muy bonito Júguenlo Es gratis En todas las plataformas Literal están todas Y la última es de LaMaggieXD Y me dice Hola ¿Cómo estás? ¿Por qué no me sigues? Si te sigo Ya te sigo Ve a checar tu Instagram Ya te sigo LaMaggieXD Así que nada Por favor Suscríbanse Denle like Compártanlo Y por favor Síganme en Facebook Si los voy a pedir Por favor Vayan ahí Y síganme También en Instagram Que ya nos están siguiendo No sé por qué Pero por favor Háganlo Los quiero un chingo Nos vemos Bye 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 Bye